Nuestros invitados, Miejo y Dalmatas, se están preparando para una canción más adelante. Nosotros vamos con la segunda parte de las Gogo Dancers. Tienen la canción. ¿Te das cuenta el deseo represado que tienen por ver fresquitas a nuestras niñas? Ya veo, ya veo cuál es ese deseo represado. Más bien, ¿sabes qué? Yo soy capaz hasta de echarles el pan de ese de agua fría encima con tal de bajarle la calentura a todo el mundo acá. ¿Qué pasa con fiestas, no? No, ninguna con fiestas. De hecho, yo misma soy la que voy a escoger. A ver quién va a ser el valiente que va a venir a ir. ¿Quién va a ser? Venga usted para acá, ¿no? Un aplauso. Bienvenido. Hola, bienvenido. Venga para aquí. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Juan. Juan. Bueno, ¿estás listo? Listo. Muy bien. ¡Música! Con la vereda, amor, estoy paseando el mar. El chica lo aprecio. Voy a reventar. ¡Venga! 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 Saquen la foto, no, mejor que la foto, primero, ellas se tienen que quitar una prenda. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!